cómo están gente linda y bella de huayranga este reporte huayranguero es para presentarles este producto que tengo aquí en las manos es el paté de aceitunas clásico ojo de la marca fundo verde en el base de 210 gramos en base de vidrio en base de vidrio y aquí pues les vamos a contar algunas de las características para empezar podemos ver que está debida debidamente etiquetado ahí pueden ver todos todos los datos que están ahí en la etiqueta que ahorita vamos a detallar un poco no está muy bien envasado aquí está el sello de seguridad aquí está el sello de seguridad de plástico este es cerrado al vacío no tiene su sello de seguridad y el envase de vidrio pues permite ver el producto claramente sin abrirlo para poder uno tomar pues la decisión de compra no ahora vamos a ver lo primero que son los ingredientes que contiene este paté de aceitunas clásicos contiene aceite una botija cebolla pimiento ají amarillo pasas ajos orégano vinagre pimienta y aceite de oliva virgen extra como pueden ver todos son no ingredientes naturales no este es un producto 100% natural 100% natural ahí pueden ver un poco mejor el producto es envasado y producido por almazana fundo verde hasta el rubro todos los datos formales de la empresa obviamente también está el registro sanitario del producto ahí lo tienen la etiqueta no y aquí pueden encontrar también algunos datos adicionales sobre el producto no es una especie de resumen no bueno algunos datos a destacar en esta receta es transmitida durante cinco generaciones no fundo verde es una empresa familiar este es el zorrito andino que es su símbolo como les decía este es una receta que se ha pasado por cinco generaciones y bueno algunas sugerencias de uso de uso como por ejemplo que puede ser en piqueo antipasto snack creaciones gastronómicas en el aderezo por ejemplo lo pueden usar para acompañar cualquier alimento también un producto 100% natural no contiene saborizantes colorantes ni acentuadores de sabor algunos este indicaciones para con su conservación y bueno acá una acotación de que este es un producto apto para veganos y para no veganos por supuesto porque lo que es apto para veganos es apto para no veganos también así que ya saben este producto de la marca fundo verde patea de aceitunas clásico las aceitunas son del valle de yauca todo el producto es proveniente de ahí en el valle de yauca arequipa perú y este en envase de vidrio de 210 gramos de la marca fundo verde disponible en nuestra tienda online guayrana puntocom y por supuesto para más detalles también se pueden comunicar si desean con nuestro whatsapp cuídense mucho gracias por su tiempo y que esté muy bien nos vemos chau chau